Le ponemos chile, o pura sal, no más, o agua con sal, y todo. ¿Limóncito? También limón. ¿Mantequilla? Mantequilla a veces. Depende como los quieran. Llegan y a veces vienen vendedores y todo. ¿Es el mismo precio? ¿A cómo están? A diez, a veces a quince, pero la mayoría a diez. Los elotes de virneón son conocidos.